Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de este fin de semana. Muchísimas gracias, ya somos 170 mil y son los mejores. Vamos, vamos por más. 200k, ¿qué dicen? ¿Me apoyan? Vamos a empezar rápidamente con el chismecito. Pues resulta que nuestro amigo Noah se metió en un problemón así de la nada porque quiso. Estaba en una entrevista y le preguntaron con quién creería una casa para ganar mucho dinero. Y tenía que ser una tiktoker femenina. Ah, definitivamente Charly. Ok, ok. Mi pick es safe. Entonces es tú. Addison, qué golpe en la cara. ¡Holy f***! ¡No me lo he dado cuenta! No me lo he dado cuenta. Estoy solo voy a la segunda mujer más seguida. Exacto, escogió a Addison. Lo que pasa es que el chico está viendo el negocio, el dinerillo, la money money. Entonces él dijo que era la segunda, con más seguidores y por eso. Pero la gente no ayudó nada, nadita. Los comentarios eran, esa es la única razón por la que estás con Dixie. Y solías decir que ella te gustaba. Para los que no recuerdan, como dice acá, él era su crush. ¿Se acuerdan que le comentaba y le comentaba hasta que por fin se conocieron? El chico igual salió a defenderse. Hermano, el objetivo era crear una casa que ganara la mayor cantidad de dinero. Estaba pensando estrictamente en números. Y el otro le responde, el dinero se mueve sin necesidad de defenderse. La Dixie para armar más polémica decidió dejar de seguirlo. Pero ya sabemos que Dixie es demasiado graciosa. Y que esto no le afecta en nada. Otra cosa que pasó con Dixie fue de que su ex amigo, el Griffin, junto con Bryce, pues subieron una foto. La cosa es que en la parte de arriba, allá atrás, se notaba una silueta y esa era la Dixie. La gente dijo, no, que la editó. Y otros pensaron que era ese cartón donde tienen la foto de Dixie. Pero, ¿cuál era la necesidad de ponerla atrás? Entonces, Dixie respondió a esto con una historia. Alexa, ¿me puedes poner obses de Alison Ray? Y sale la foto de Bryce con Griffin. Mejor respuesta no pudo dar. Se está especulando por las redes sociales, o sea, en TikTok. Porque ahora es la única red que creo que todo el mundo ve. Que Dove Cameron ya tiene nuevo novio. Este chico se llama Alexander. Nadie ha podido dar con su usuario, por lo que veo. Y lo hemos buscado. Pero también está la versión de que esto puede ser un video musical. Alguna promoción de algo que está haciendo de trabajo. Y por eso están en esos cariños. Igual, cuando vieron el video, muchos pensaron que era el ex. Y que habían regresado. Pero no, no, no. Vamos con Kimberly Roaiza y Juan de Dios que por fin mostraron a su bebé. Pues ellos se estaban guardando. El tema del bebé no lo querían mostrar. No lo querían exponer a las redes todavía. Pero ya una página había mostrado la foto de un niño. El que está acá, arriba. Y ahora que ya mostraron la carita del bebé de Kimberly. Pues esta página se reafirma y dice de que ellos fueron los primeros en mostrarlo. Porque sí, la verdad, sí se parece a la foto que ellos mostraron con la foto del bebé de Kimberly. Oye, si les pagarán por eso, son mejores para los paparazzis. Pues si quieren más detalles, está en su canal de YouTube. Los que también se reunieron y los fans se volvieron un poco locos porque estaban alegres acerca del tema. Yo no sabía que les gustaba tanto estas parejitas. Que de verdad, este team tiene bastante flow. Y deberían formarse, ¿no? Nos traerían bailes espectaculares. Me gusta, me gusta. Lo que sí me pareció así como medio extraño fue esta foto que me mandaron de Lady cuando está en Acapulco Shore. Y ponen, ups, Mitch. Bueno, es que la foto tampoco está comprometedora. Solo la chica ahí es medio elástica. La de atrás, un poquito de cariño a Eddie. Y, mmm, no es para tanto. Mejor díganme ustedes qué les parece esta foto. Lo que sí veo a Eddie bastante alegre en esta imagen. Lo que sí decidió mostrar sus fotos pasadas fue a Eileen Chris. ¿Por qué? Porque ya habían hecho edits, comentarios negativos de cómo era ella antes. Que el color de su piel era distinto antes de ahora. Un montón de comentarios, ya saben, hate. Ella decidió mostrarlos y decían, mira, sí, así fui antes, ahora soy de esta manera. Ya como para callarlos a todos y ya no tengan de qué agarrarse para fastidiarlo. Lo que sí, nos sorprendió mucho este videíto donde dice, yo merezco algo lindo, dice la canción en el video y muestra la F. Y cuando dice, uno mucho mejor y muestra la L, entonces dijeron, ¿quién es L? Porque F debe ser F, pero L, L de Luis Arredondo. Por ahí encontré un en vivo que hizo Luis y dijo que sí, ellos seguían en contacto de vez en cuando. ¿Le hablas a Eileen? Sí, hablamos de vez en cuando, ahí cuando se acuerda. No, no es cierto, ahí de vez en cuando hablamos. Como para saber en qué está, en qué anda tu tía, en qué se desaparece. Bueno, casi siempre se desaparece. Bueno, solo siguen en contacto, pero no se habla mucho. Entonces no creo que haya sido para él. O Eileen quiso ahí meter un poquito de picante a la situación. La que sí está muy, pero muy feliz es Legna, que ya sacó su videoclip de su canción Detox. Bueno, ya está la cuenta regresiva del video y estoy leyendo todos, todos sus comentarios. Después de tanta mala crítica, ella misma puso en la descripción de uno de sus TikToks, la frase con la cual la molestaban y la molestaban que era TikToks, el reloj, el tiempo, etc. Esa parte pues la puso porque todo el mundo le colocaba íconos, emojis. Y ella dijo, mira, les voy a dar el gusto y lo voy a colocar en mi descripción. Hasta el momento ya lleva como 40.000 visualizaciones y todos los comentarios son muy positivos. Me alegro porque si no te gusta algo, ¿para qué vas a ir a verlo, no? Vamos con la sección que la voy a extrañar. Me preguntaban si esta sección seguiría, pues yo les respondo si va a seguir. Vamos a contar la vida de estos tres chicos, el triángulo amoroso. Pero ahora ya cada uno por su lado y sus nuevas historias. Empezando por nuevas historias, pues parece que Víctor y Don Melipa se traen algo. Los fans han estado siguiéndole la pista a estos dos y por ejemplo colocaban, Quiero verte, yo también. Por ahí Don me colocó un TV de una foto que tenía con Víctor. Y también están las pruebas de los otros comentarios, de los otros tweets que pueden relacionarlos a estos dos. No es por nada, pero el Víctor estaba bastante simpático. Por su parte, Kevlex ya se fue de Ciudad de México, ya los dejó a todos. Y se encuentra ahora en Colombia con su grupo, con su team, con su team favorito. Lo bueno que están juntos. Estamos hablando de Zetanu, que yo sé que faltan algunos integrantes que ya no van a estar jamás de los jamases. O sea, Fer y Aileen, ya no más. Y le preguntan a una de las chicas si podría hacer colaboración con Fer y ella dice que sí. ¿Colaboración con Aileen, Fer? Claro que sí. Claro que sí. O sea, no hay pedos. Hay pedos. Ustedes no se acuerdan lo que pasó antes, ¿no? Mejor no. Lo que también nos dejó en duda fue la misma canción que estaba cantando Aileen. Pues la cantó Kevlex y él se puso unas iniciales que puede que nosotros conozcamos. Cuando dice no quiero que me llames, es a la Fer. No quiero que me busques, es a Sharon. No soy una opción y pone la D de Dome Dome Lipa. De ese montón y pone RC. Entonces, de ese montón, ¿cuál es el montón? Rod Contreras. Decimos todos, pero, 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 pero voy a aclararle una cosa. En el TikTok de Aileen también decía RC. O sea, Rod Contreras no puede ser. Aunque con la letra pues se relaciona bastante, pero lamento decirles que no. Parece que el creador de la canción pues tiene este nombre, ¿no? Estas iniciales. Es RC. Así que no es el Rod. Y por último dice algo lindo. Y pone la I de Ignacia. Y no solamente lo pienso yo, lo piensa también más gente. Oh, por Dios, qué romántico. A lo que Ignacia también coloca un TikTok. Donde insinúa que llegará algo mejor y llegó ella. ¿Te acuerdas cuando llorabas por tu ex y te decían llegar algo mejor? Pues ya llegué, baby. ¿Cómo hacemos? ¿Voy o vienes? Es Ignacia. O sea, no te le tienes miedo al éxito, gente. Ella tira y tira nomás. Y nosotros aquí viendo todo el drama. Qué emoción. ¿Nos falta alguien de aquí? Sí. El Rod Contreras. ¿Qué pasó con él? Miren, miren, miren. Él estaba en una inauguración de una discoteca. Pues él mismo deja que lo graben. Y ahí sí no se molesta. Pero cuando nosotros lo sacamos, ahí sí se ofende. Si tus amigos no te hicieran este tipo de videos, nosotros no nos enteraríamos de tu vida. Luego pues revivió y se fue a la playita. Y también estuvo colaborando con bastante gente ahí. Y por lo que hablamos en el video anterior que Rod estaba bloqueando a las Rod Lipas. Pues todavía él sigue a varias cuentas de Rod Lipas. Así que calmen, calmen. No va a pasar con todos. Algo ha tenido que pasar con la chica anterior para que la bloquee. Mientras tanto, en esas colaboraciones que tiene el Rod, pues le pusieron que faltaba a Ian Fer. Y ella también está de acuerdo porque pone carita como que sí, sí falto yo. Pero no se preocupen, ellos siguen siendo amigos. El Rod le da like, así que todo bien. Continuando con Fer, pues ella hizo un en vivo junto a Augusto. Donde no tuvieron pelos en la lengua, hablaron nomás. Le preguntan primero a Augusto con cuántos estuvo de TikTok. ¿A cuántos tiktokers has besado? ¡Tarán! Si no lo dices, tú lo digo yo. Mira que te conozco. Es que no sé, o sea, casi siempre. Desde que estoy en TikTok, me relaciono con gente de TikTok, entonces. ¿A cuántos? A cinco. ¿Sí o? Puede. Parece que sí fueron unas cuantas, ¿no? Hasta se le olvidó el número a Augusto. Y también le preguntan a Fer con cuántos de TikTok. ¿Quién es el argentino? A ver, a ver, tu pregunta. ¿Con cuántos tiktokers te has involucrado así de beso o de qué te gusta? ¿Mexicanos o...? ¿De qué nacionalidad? Mira. Como 10, ¿no? Ay, no, mamá. Cheno, no, yo no soy tú, ¿ok? No me compares contigo. No, chete, chete sola. A ver, ¿como dos? Y ya. Porque mira que yo soy, sí, soy santita, no como tú. No, no me entiendo, yo sé. O sea, aclarando dijo dos, pero dos realmente que sintió que estuvo con ellos. Tal vez habrá tenido otro choque por ahí, pero no lo cuenta. Y lo que queríamos saber, si ellos dos se traen algo, a gusto, dinos. ¿Puede pasar algo con Fer? ¿Alguna vez te llamó la atención, Fer? ¿Cuál Fer? ¿Hay mucho Fer en el estadio? ¿De Fer? ¿Está poderosísima, Fer? ¿Si me llamó la atención? Ah, es que ya está bonita. O sea, siempre como que me gustó tu buena vibra y todo eso, por eso somos amigos. Y... 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 Y era el gran... Esa es verdad, Rosa. Esa es verdad. No, no, no. No me llamó la atención de padre. O algo así. No, no, en serio, en serio, en serio. Pero de... De amistad, sí. Por las declaraciones que da acá, parece que solamente son amigos. Por lo que dice en este momento. Así que mejor le preguntamos por los demás. Vamos con Rod y Diana. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué onda con Rod? Nada, somos compas ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, te toca Se llegaron a... A ver, a ver Te toca, te toca, ¿verdad o reto? Te lo sabes, ¿eh? ¿verdad, verdad? ¿Verdad? ¿Es verdad que te besaste con Diana? Dile la verdad, Rosa, dile Creo que sí, no me acuerdo Estaba bajo efectos de alcohol No me acuerdo haberla besado ¿Qué? Oh, dice que no se acuerda Sí ¿Qué más? ¿Qué se cree? ¿Vieron que le subieron los zumitos? Bueno, Augusto claramente dijo que sí Tuvo algo con Diana Y pues a Fer dicen que puede ser Rod Contreras Porque le preguntan ¿Cuál fue su último beso? Y fue como que hace cuatro semanas Nomás, ahorita ¿En qué? No te voy a decir con quién Pero voy a decir que fue Como hace unas cuatro semanas Ya Ya Eso nos da a entender Que puede haber sido Rod O con alguien que estuvo Hace cuatro semanas Que vamos a ver Dicen al TikTok A ver con quién estuvo La verdad Este live Estuvo bastante divertido Hubo risa, risa y risa Aunque van a seguir Shippeando a gusto con Fer Por las miraditas que se traen a veces En algunos videos Y esta conexión que tienen Que es innegable En otro de sus videos Pues de la Fer Le preguntan si está embarazada Porque se le nota un poquito La pancita en este vestido Que es lo normal No se preocupen Nosotros nos hinchamos Nos deshinchamos Y en ese plan Así que calmen Calmen Todo bien Aunque ella para seguir la broma Dice si, si estoy Ya tanto que quieren saber Si estoy Los que si están Pero a punto de casarse Son Mont y Edwin El Edwin puso todo ahí Un video Dice que está enamorado De la Mont Y la gente No se olvida De lo que dijo Y la promesa De casarse Cuando la boda Ya mero Dice ya Apurate, apurate Chico, apurate Para terminar con esta sección Pues acuérdense Que la Chelly House Se reunió Pero solamente fue Un ratito Porque Mont E Ingra Tax Dicen que no Cada uno tiene sus proyectos No van a volver A ser un team Pero no sabemos Si Domi puede regresar Igual si ella no puede regresar Es que igual Todos tenemos Como que ya Nuestros proyectos Personales Entonces también Como que nos distanciamos Un poco por eso Como que cada quien Se puede enfocar En sí mismo Tampoco fue como que Realmente hubiera un conflicto Nosotros nos quedamos juntos Porque Domi si quisiera montar Regresar a la Chelly House Y Domi no puede regresar No la culparíamos de nada Porque Ella ya está haciendo Sus cosas Sus proyectos Y la entendemos Pero no se preocupen Por ello Porque aquí tenemos A los nuevos Chelly House O ellos se hacen llamar La Chella House Han recibido críticas Estos muchachos Los han destruido Si quieren ver El video Está ahí En mi perfil De Te resumo el chisme En TikTok Y también ahí está El usuario Para que lo vean Al chico Aunque Vi este edit No sé Porque yo busqué En el video Si estaba en los comentarios Que la mod Y el rot Se la pasaron bien Con el video Y que se divirtieron Igual de verdad Les molesta mucho Porque si vi La gente enojadísima Enojadísima Vamos con la sección Cuno El cuno Pues está con la Domelipa Trabajando como Unos señores TikTokers Que son ¿Por qué no se subió? La verdad La verdad Si yo no sé Si mi amigo O sea Erupta así En mi cara Me gustaría No Yo sé que es algo Natural Pero Pero para mí O sea A mi gusto No quisiera Que la gente Que esté a mi alrededor Se pone a eruptar Por otra parte Le preguntan a Kuno Mientras le están Haciendo un lindo Maquillaje ¿De qué le cae mal De TikTok? Cuéntanos La siguiente pregunta Es ¿Quién te cae mal De TikTok? Si no quieres No puedes contestar Nos evitamos problemas No voy a decir El nombre de la persona Porque Pues como para que No meternos en problemas Pero Lo que sí voy a decir Es que Es muy triste Cuando una persona Cambia tanto Por números Y cuando en realidad Pues esos números No fueron a hacer Me da risa Porque los comentarios Eran Ay creo que se está Describiendo el mismo A ese Kuno Nadie le perdona nada Aunque también Se agotaron unos nombres Como Naim Domelipa Primera Jiménez ¿Quién podría ser Que ya no le cae más? Vamos con la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Yo sé que ustedes Muchos ya no quieren Que coloque a Brianda En esta sección Porque ya no tiene Nada que ver con Orson Pero los edits Lo siguen haciendo Yo no tengo la culpa Yo resumo Nada más Viene eso Orson está haciendo Un jueguito Cualquiera De los signos Y dice El signo que te salga Es el amor de tu vida Y le sale Leo ¿Y quién es Leo? Pues Brianda Es el amor de tu vida ¿Ok? Leo Escribo Así que no me echen la culpa Yo soy la resumidora No más Por otra parte También Naim Ya le dice Novia a Mar Ya lo estábamos esperando Hace rato Naim Y también se le ve a él Reaccionando A lo que dijo Jan Porque Jan Estaba viendo Si salía Con alguien Y se le daba Un besito Tal vez A sus amigos De privé Convertidos En mujer Al que si eligió Pues fue Alibardo Dice Le doy Nada más Le doy Con todo Sobrio Bonita Pero igual Como unos Ocho Man Lo siento Ahora Man Ralf Lo siento Pero pareces Mi tía Yo siento Que tendría Que haberme tomado Como dos botellas Lo siento Alibs Sin pedo Le doy Sobrio Durísimo Ese Jan También estuvo Sacando Los pasitos Prohibidos En TikTok Dice que va a borrar Ese video Pero ya lleva Bastantes Horas Días Y nada que nada Mientras tanto Pues Darian Estaba de esperancita Limpiando Ahí el apartamento Pero también La captaron Cuando estaba Haciendo labor social Estaba Ayudando Con víveres Con buena vibra Con todo lo que se puede A la gente Que más lo necesita De verdad Tiene un gran corazón Igual los chicos Aunque todavía No están reunidos Los fans Están acordándose Que ya estamos a abrir Que ya llega el 7 Que algo va a pasar Por el momento Pues ellos siguen En su casita Muy contentos Como señores ya De casa Porque se compran Sus artefactos Para poder hacer La comidita Oigan Estamos como Un niño chiquito Acá Desafando Cositas Que pedimos Para la Ahora quizás Compramos Una aspiradora 5000 No 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 Agárrense Compramos Un puto Airfryer Parecimos Tía El chisme Por donde Quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos ¡Gracias! ¡Gracias!